hola cómo estás acá te mando mira que pusimos finalmente le hago la última es verdad que está enojada con bannes como se llama este soporte compré uno al final que se mueva se mueve de costadito acá lo tengo para mi lado estoy viendo como andas acá te quiero mostrar mirá una cocina que compramos de las que hace fuego a la vista tenía otra antes una económica pero era muy complicada gastaba mucha leña esta la instalamos hace poco y todo ese caño lleva calor para arriba bueno estamos tratando de pasar lo mejor posible que en el quincho te mando un abrazo chau